¿Dónde está la gente? Caliente, pacífico, la gente que tiene sabor, Tumaco, si negro no hay guaguasco, ay, 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 calentura, calentura es lo que tiene... Luego de la etapa de la capacitación y socialización del Código de Policía y las gestiones del alcalde Julio César Rivera, la Alcaldía de Tumaco hizo entrega de las comparenderas a la policía para que se pueda iniciar con la etapa de la aplicación. Esto con el fin de mantener la buena convivencia en el municipio. Gracias a las gestiones del alcalde Julio César Rivera, la Policía de Tumaco ya cuenta con las comparenderas, instrumentos con los que se podrá garantizar la aplicabilidad del Código Nacional de Policía y Convivencia para que en el municipio se recuperen, entre otras cosas, el espacio público, se controle el ruido y la movilidad, entre otras. Es muy importante que los tumaqueños empecemos a entender que es necesario cumplir las leyes y las normas. Se han hecho todos los temas de capacitación a nuestra gente, se le ha dicho de muchas maneras, pero aún seguimos nosotros incurriendo en delitos gravísimos para el tema de la convivencia ciudadana. En ese sentido, la comunidad nos ha pedido de manera avemente y clara que recuperemos, por ejemplo, los espacios públicos del municipio de Tumaco, aquí en la zona urbana. Y desde ahora se inicia ese gran trabajo para la recuperación del espacio público que debe ser del goce de todos los tumaqueños. De allí iniciamos un gran trabajo con la Policía Nacional en este año, donde vamos a dar respuesta simplemente a las necesidades que la comunidad tumaqueña hoy tiene en ese sentido. Después de haber hecho nosotros todas las socializaciones necesarias con empresarios, con todas las personas que tienen los negocios en el municipio de Tumaco, hemos hablado con los docentes, con estudiantes, ahora nos toca obviamente usar estos elementos, las comparenderas, que es un elemento que la Policía Nacional va a tener para poder avanzar. Esperamos que no usar ninguno de esos comparendos, esa es la idea de la Policía, es la idea que tiene el gobierno local, pero que definitivamente tenemos que actuar para poder que nuestra sociedad entienda que Tumaco tiene que estar en el marco de las normas y de las leyes nacionales. Esta, más que una medida de represión, es un llamado a la comunidad para que adopten conductas enmarcadas en la convivencia y cultura ciudadana. Es hacerlo, y es decirle a nuestra comunidad que hoy tenemos que trabajar, todos unidos, porque este no es un tema solo del alcalde, no es un tema solo de la Policía Nacional, es un tema de aporte de todos, de todos los tumaqueños, y es la invitación que le hago a nuestros colegas tumaqueños que trabajemos en el marco de responder a estas políticas del gobierno nacional en el marco de nuestro Código Nacional de Policía. ¿Dónde está la gente? Caliente, Pacífico, la gente que tiene sabor, Tumaco, si negro no hay guaguaco, ¡Ay, ay, ay! Calentura, calentura, calentura es lo que tiene mi...